¿Está grabando? No, no, no está grabando. Se ve que hace un tiempo, en el 50 y algo... 52. Vale, vale. Eh, te he visto, eh, te he visto ahí. Cinco puntos. Hubo un incidente donde unos excursionistas murieron en la ladera de una montaña por causas desconocidas. Y, nuevamente, pues ayer se dio el caso otra vez de que se ha encontrado a dos cuerpos, de la misma manera que se encontró en el 52. ¿Dos? Muy bien, muy bien, ya veo. En el 52. Y no se sabe por qué. Había un tercero, pero está desaparecido y la gente da números de que es el principal sospechoso. Entonces, hay que buscarlo. Hay que buscarlo y hay que encontrarlo y a ver qué trama. Ya está. No se sabe si después de la ladera va a haber un grupo de hostiles. Sí que se sabe porque están aquí, ¿vale? Y, bueno, pues eso básicamente. ¡Semi! ¿Qué coño? Es que ya estoy viendo. Pero no, si no hubiera problema. Venga, pues nos vamos los azules, va. Que no, que los azules hay ahí. Pero que llevas la bandera roja, pero qué... ¡Ah! Y lleváis a Condu también, que somos uno, dos, tres... Sí, Condu, dos, dos, cuatro, cinco. Contra siete. Contra siete. Pues dejad el listo en alto. Vale, vale, bueno. ¡Tranqui, tranqui! Esto piensa que su respon es allá abajo. ¡Vamos a poner el níper! Entonces no tendremos clemencia, ¿eh? No, no, todos a poner el níper. Tú dile que el respawn lo tiene a tomar. Oye, pero que el respawn ya sabe dónde lo tienes. ¿Eh? ¿Tú el respawn ya sabe dónde lo tienes? No. Pero que me salga del nábo, ¿no? La casa, la parte de abajo del todo. La otra esquina. Si esto es la esquina, la otra esquina. ¿Vale? ¿El bosque? Sí. ¿Dónde estás grabando? ¿Eh? ¿Estás grabando? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo para qué? ¿Qué es video, eh? ¿400? ¿Eso es final de partido? ¿Y de inicio? No. ¿Inicio no? ¿Nunca? ¿Qué no han entendido, hombre? ¿Qué es un silbato el de inicio? ¿A uno solo? Sí. ¿Y si no lo oyen? Vaya, 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 esto es a la cámara. Así, que se vea de fondo, si ya has de hablar, ¿eh? Fíjate si es tan primo, que todavía lleva la bandera. Y no se entera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Médico! ¡Me desangro como un gorrino! ¡Tres, dos, cinco, seis, siete! ¡Médico! 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 Salve ahí, rata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Muerto! ¡Jones! ¡Muerto! ¡Mira la estrocha! ¡Me temen vuestra parte! ¡Hombre! ¡Venga, vamos! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es eso? ¿Quién dispara eso? ¡We are under attack! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Muerto! 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 ¡Mérico! ¡Merda! ¡Mérico! ¡Muerto! 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 ¡Mérico azul aquí, dos! ¡Medico! ¡Sanitario! Sanitario! Estoy grabando Un pitido eh Y dale No aprendes Todo terreno Vale muerto! Vale muerto! Vale muerto! Au! Vale! Fuerto! 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 Fuerte! Toma con él! Me tiran todas las huevos de ahí! Hola! Dios de maldigo! Jeje 5 minutos 1,2,3,4,5,6,7 5 minutos 3 minutos X you 유� betting F��ολante ¿qué dices? Venga ya ¡Otra vez! ¡Me cago en la puta! ¡Has vuelto! ¡Ya me das cuando bajes! ¡Esto pienso bajar! ¡Huerto! ¡Venga! ¡Venga! Me voy a tomar al chulo porque me van a dar ¡No! ¡Ven tú! ¡Venga! 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 ¡A ver si creéis que os tengo miedo! ¡Venga! 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 Vamos ahí. ¡Pero primero el brazalete se queda! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Levántate! ¡¿Pero por qué?! ¡Ah! ¡Que es azul! ¡Mierda! ¡Está un deporte! ¡Anarcho azul! ¡Que soy azul! ¿Y Frodo qué? ¡También, también! ¡Ah! ¡Joder! ¡Aquí tenía uno! ¡Aquí se ha hecho lugar, cabrón! ¿Cómo que ahí tan tranquilo? ¡No estás aquí! ¡Jonás! ¡Está aquí! ¡Quédate por ahí! ¡Sí! ¡Identúo,被! ¡¿Cómo? ¡Oye, tío, quítalo! Pero... ¿Qué le Má, las otras? ¡Ojo, voto! ¡Mierda! Corre, tira para atrás. Ah, muerto Muerto, muerto, muerto Hostia, puta No lo he visto ¡Me estoy transformando! ¡Ahí! ¡Ahí que me voy! ¡Eh, espera! ¡Mira qué he encontrado! ¡Sita! ¡De todos los tamaños! ¡De todas las clases! Tenemos gordas, finas, largas, pequeñas ¡Dame tu boca! ¡Dame tu boca, nena! Bueno, me voy Estoy marido ¿Pero vuelves? ¿Pero vuelves, no? ¿Seguro? ¿Qué son esos? ¿Ya sabes lo que son? No Nada, nada, no he hecho nada No 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 No